Bueno, la miseria genera violencia, pero ahora el vocero de la represión, Humberto López, tiene la tarea de desmentir que hayan subido los asesinatos o los robos con violencia en Cuba, ofreciendo a la población irresponsablemente, creo yo, una falsa sensación de seguridad. Veamos. Fiscal, coronel, ¿hay o no más asesinatos en Cuba? No hay más asesinatos en Cuba. ¿No? En los números, no. No hay más asesinatos. Si sigo las redes voy a creer lo contrario. No, a ver, el problema de la utilización de las redes es que, evidentemente, hay una mayor visibilidad de los hechos, pero en números, en cuantía, en procesos, no hay mayor cantidad de asesinatos. ¿Más robos con violencia, coronel? ¿Sí o no? No existen más robos con violencia complejos. Ejemplo que poníamos es el celular. O sea, un celular que usted porta de manera visible, incluso de manera vulnerable, en la mano a alguien, le pasa por el lado, se lo sustrae sin ejercer ningún tipo de violencia. En este caso, sin ocasionar ningún tipo de lesión sobre las personas, y es considerado un arrebato. Pero en la percepción de las personas, sigue considerándose como un hecho de robo con violencia que te ejecute. ¿Y eso sí aumenta? ¿Ese tipo de hechos sí ha aumentado en los últimos tiempos? Esos hechos aumentan en los últimos tiempos. No tengas el teléfono en la mano de manera vulnerable. Pero es increíble que un policía, que un miembro del Ministerio Interior diga que arrebatar un celular es una sustracción. Y tú tienes el teléfono, tú eres casi culpable de tener el teléfono de manera vulnerable. No, pero además tienes el teléfono de una manera vulnerable. Pero fíjate, también hay otra cosa cuando uno dice, las redes le dan una mayor visibilidad. Bueno, porque antes los medios, antes y ahora, los medios oficiales no le dan ninguna visibilidad. Y eso es terrible, porque hay gente, esas discusiones yo la he visto, te dan la sensación de que Cuba es un lugar seguro, o que cierto barrio es un lugar seguro cuando no lo es. Es una irresponsabilidad. O sea, el cuento, cuando yo estaba en Cuba, para justificar que no hubiese noticias de suceso, era que eran amarillas, que era crónica roja. Pero esa crónica roja, que es verdad que a veces es amarilla, escandalosa, exagerada, te da una visión de la realidad. Tú sabes a dónde vas o a dónde no puedes ir, a qué horas puedes salir y a qué horas no. Es irresponsable no transmitir esa fuente de información. Y en cuanto a la visibilidad, el problema que ella llama visibilidad, no se trata solamente de una imagen. Se trata, por ejemplo, en el propio caso específico del asesinato de mujeres, la violencia de género, está contabilizado. No lo tocaron ese tema. Con fotografías, con nombres y con testimonios de familias. Es decir, que es exagerado entonces decir que la visibilidad es lo único que se percibe cuando hay números también. Hay mucho asesinato en Cuba. Porque la idea es, la realidad, como es un sistema desmentido por la realidad permanentemente, la realidad no es la realidad. Es una percepción creada desde el exterior por los enemigos, etc. De hecho, Granma ha publicado un artículo contra los influencers asegurando que cumplen órdenes de la CIA. No sé si lo leíste. Sí, he leído ese que, mira, que en lugar de Facebook le ponen fake de falso Facebook y añaden otro más que son los gestores del caos. Los dos artículos tienen el mismo tipo de contenido que es lo que ellos llaman... El golpe blando. El golpe blando. Ellos le llaman el golpe blando que desde fuera se va a desarticular el país a través de la invasión de la Internet. Critican a la gente que utiliza mucho los teléfonos y le conceden a los influencers cubanos que viven en el exterior un poder que realmente no tienen. Porque la crisis que está viviendo Cuba no es algo que se está importando. No es un trabajo de la CIA. Este mismo caso que estamos viendo, como dice Pérez Chan, que es un escritor que ha hecho un muy buen artículo sobre el tema de Gil, es que los enemigos de ellos están allá adentro, allá mismo están. Y los que han desmontado la economía y creado un estado de crisis permanente es ese grupo dirigente. Mira, tú contratas ahora un ejército de influencers, de youtubers y de periodistas que se dediquen 24 horas del día a decir que en Suiza hay una miseria terrible y que no sé cuánto y los suizos no se van a lanzar a las calles ni a protestar ni nada porque la realidad es totalmente diferente de lo que tú digas. Es decir, que nada de esa, suponiendo que sí, que existen los influencers, los todos, describen una realidad comprobable. Están muy preocupados, fíjate que en el mismo tono en que tú se presentes esos artículos, por ahí también muy seguido en primera plana, está una especie de conferencia que da Johanna Tablada del MinREx, preocupada y pasándole la cuenta a Biden porque no ha hecho nada por mejorar las relaciones con Cuba y temerosa de que Trump tiene muchas probabilidades de salir. Entonces que ellos están muy preparados para una situación crítica que se les avecina y eso que Rusia hace poco le acaba de acomodar la deuda. Ricardo Cabrisa está en Rusia o estaba, no sé si habrá regresado. ¿Cómo juegan las dos cartas? La de quiero tener unas relaciones normales con los Estados Unidos, pero a la vez soy aliado de los enemigos de Estados Unidos. Es una cosa que realmente como si un politólogo analizara esto, vería que el objetivo de Cuba es una nebulosa indescriptible porque el lenguaje de barricada que invade la página de Granma, las ofensas a los Estados Unidos, ahora mismo el tema de Palestina, que están haciendo un movimiento pro-Palestina, las acusaciones con Estados Unidos por cualquier cosa que ocurra en el mundo, no pega, no machea con la intención que dicen ellos de tener una relación normal, para nada. Y eso que a cada rato, yo creo que como una muestra de prueba, como un tanteo, a Cuba la visitan congresistas, a veces de una manera no pública, pero siempre hay un empresario americano o hay un contacto para ver en qué sintonía está Cuba. Y Cuba expresa verbalmente que hay una buena relación, pero ataca mucho a los Estados Unidos. Hace todo lo posible. Lo que está haciendo Rusia en el caso de Ucrania, Cuba en el caso de Ucrania en el apoyo a Rusia es repetir la propaganda de Putin constantemente en América Latina. Es inconcebible que quieran algún tipo de relación cuando realmente son el enemigo número uno en América Latina y Estados Unidos es la dictadura cubana. Vamos a ver cómo justifica todo esto el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Bruno Rodríguez Parrilla. El papel de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil y el papel de la gente en la calle, etc., que conecta muy bien el esfuerzo que se hace en Cuba y el bienestar propio, el bienestar familiar, con los esfuerzos que se hacen en la defensa de la cultura nacional, la identidad nacional, el derecho al desarrollo. Eso es en la mesa redonda hoy mismo. Está hablando de organizaciones civiles, cuando increíblemente hace poco, yo creo que no hace un mes, se ha reunido el buro político para desfenestrar al presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que se presume que es una asociación no gubernamental. En la propia grama, un opinante del partido con mucho miedo pregunta, bueno, pero ¿por qué se ha reunido el partido si esta es una organización no gubernamental? ¿No debió ser elegido un congreso? No, pero como ellos saben que a nivel internacional es una desidia tal que admiten hasta la FMS o hasta los CDR como una ONG en las organizaciones internacionales. Hay un artículo que leí también donde elaboran esta teoría de la que hablé al principio, de que si logran salir de esta crisis, de esta desfenestración de Gil, van a salir fortalecidos. La frase que usaron es que van a estar ahí por los siglos de los siglos, algo así. Otras veces ha sido cierto, ¿no? ¿Qué tú crees? Yo creo que viene una corrección de los elementos que no pertenecen a las Fuerzas Armadas. Esa corrección se le va a conceder a Marrero. Y creo que tampoco uno debe confiarse en las formalidades del poder que se le ha conseguido a Díaz Canel. Porque una de las cosas que tiene el régimen es la maravilla de inventar una excepción para todas reglas. Y Canel fácilmente puede perder su posición si el buro político encuentra una situación excepcional donde ha sido negligente al poner un dirigente como este. ¿Cuánto le queda a él en términos...? Yo creo que termina ya en el 26, ¿verdad? Hay una modificación de las reglas, sí que son dos mandatos de cinco años. La idea de que el régimen fabrica de vez en cuando una crisis política para salir airoso de otro tipo de crisis, ¿no? A veces creo que sí. Es un modo operandi, es completamente político. Y por eso te decía que llama mucho la atención los periodistas extranjeros que se dedican a estudiar el tema de Cuba. Alguna gente con mucha fanfardia dijo que ya Raúl se retiraba. Y no saben que ese núcleo de veteranos de la Sierra Maestra todavía ven con ojeriza estos muchachos que ellos han puesto allí, a los cuales han dado varias misiones. Y una de las misiones es inmolarse por la ineficiencia y ganar tiempo. Y eso es lo que va a ocurrir ahora. Ahora, de ninguna manera el sector privado, que está en este caso, tiene una cosa, que es el tema MIPIMES. Porque esa gran MIPIMES que se ha relacionado con Gil producía millones de dólares. Exportaba muchísimo. Y solo el remanente se vendía en el mercado nacional. Es decir, ¿cuál era el foco de eso cuando tú estás diciendo que no hay divisa? Cuando tú estás castrando la finanza del comercio nacional y anuncias, porque he visto, al terminar el programa, estoy viendo unos cortes que se llaman las peores frases de Gil. Y una de las cosas que dice es que se pretende operar con una sola moneda en Cuba y es el peso cubano. Lo dice con categoría en la mesa redonda. Y tú estás viendo que era todo lo contrario. Estaba trabajando para todo lo contrario. Y no es un plan de Gil. Sí, sí. Para nada. Él no es tan Gil como para eso. Desde luego que no. Bueno, ahora, volviendo a... Yo lo que noto que... Bueno, Raúl está vivo, pero de todas maneras, estos dirigentes, como si trataran de imitar a Fidel, ¿no? Usar los viejos trucos en nuevas circunstancias. El hoyo económico que hay hoy en día, ¿tú crees que va a dar al traste con esos viejos trucos? Que no todos le pueden funcionar igual. Me parece raro, ¿no? Yo creo que la crisis... El acercamiento a Rusia es... Mira, yo no voy a ser lapidario porque tienen muchos... Uno de los recursos más grandes... Tienen muchos recursos, ¿no? Uno de los recursos más grandes que tienen es la desidia de un pueblo que tiene que levantarse todos los días a buscar qué comer. En esas condiciones y con una represión muy bien aceitada, porque a eso sí le ponen recursos, van a tratar de mantener con tremenda represión a la gente en su lugar. Y, por supuesto, tú estás viendo ahora que hay una crisis en Haití, donde hay tiroteos, bandas matando a gente. Y ahí hay un grupo de cubanos, creo que como unos 200, que son la gente que va allí a buscar alimentos. A Haití. A Haití, fíjate, a Haití. Y ropa. Y ropa y cosas. Y el cubano está buscando otro destino que no sea Haití hasta que eso se calme. Pero esos riesgos lo corren los cubanos. Y te digo qué docilidad, porque el que no se quiere ir de Cuba tiene que inventar algo para vivir. Es que también hay mucha gente valiente que ha hecho cosas tremendas, que caen en sacos rotos, porque el sistema es uno de los más cerrados del mundo. No es fácil. Pero están llegando al absurdo con el tema de la economía. Y esto es una crisis con letras muy grandes. Esta no es una crisis cualquiera, porque de las crisis que ha pasado Cuba, ninguna ha estado acompañada. Vamos a utilizar la palabra de la señora Afrikan, por la visibilidad que ha tenido la catástrofe. Por los testimonios de la gente. Yo sigo pensando que el acercamiento a Rusia es un error que en algún momento van a pagar. Y que es movido por la desesperación. Ellos creyeron que de nuevo iban a revivir el subsidio soviético. Y lo único que te repito que ha hecho Rusia es aplacarlos, concederle moratorias para pagar la deuda. Y este, y Titov y compañía, lo que han hecho es inaugurar un mercado del ron exclusivo en Rusia. Que era eso lo que el tipo quería. El tipo es un comerciante de licores. Entonces, como tú dices, no les ha servido de nada mancharse un poco más con Rusia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!